Con SimpleSite puedes crearte un website, una página web, tan fácil como contar hasta tres, crea tu web en tres pasos. SimpleSite es la página cuya dirección www.simplesite.com nos permite crearnos una página web para tu empresa, tu club social, blog, aficiones y talento. Como indica aquí en el site de esta página, tu web se verá así de bien tras tres simples pasos, por negocio o por placer. Crea tu propia página web así de fácil. Uno, elige un estupendo diseño. Dos, escribe tu relato y selecciona una foto. Y tres, ponle el nombre idóneo a tu web. También puedes obtener tu propio dominio. SimpleSite te brinda tu oportunidad. Para poder iniciar sesión, pulsamos en el botón iniciar sesión. Además, en la página web encontramos cómo funciona el producto, atención al cliente y pruébalo gratis. Si pulsamos en cómo funciona para ir conociendo algo más, podemos descubrir que se puede crear y administrar tu propia web. Otra ventaja es la de las visitas o más tráfico. Cinco simples maneras de conseguir más tráfico en tu web. Escribir un blog. Cuatro fáciles consejos para ayudarte a escribir un blog atractivo y exitoso. Vamos a pulsar en iniciar sesión entonces. Y en la plantilla, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para iniciar la sesión. En el botón pruébalo gratis, pulsamos sobre él. Y antes de empezar, nos gustaría que nos cuentes cuál es el propósito del sitio web que estás a punto de crear. Si deseas que sea personal o un blog o para tu negocio u otros. Yo voy a pulsar en la opción personal. A continuación, nos pide seleccionar un tema de color para tu sitio web. Vamos a seleccionar este de aquí, de las múltiples opciones que nos ofrece este site para la creación de páginas web. Consejo, puedes hacer todos los cambios que quieras más adelante. Pulsamos ahora en siguiente para seleccionar una imagen. Ahora, siguiente, fondos de página. Estamos seleccionando entonces las imágenes y el fondo de página. Ahora, siguiente, es el encabezado. Y en el encabezado, vamos a colocar, por ejemplo, nuestro nombre. Y ahora, el botón guarda y continúa. Ahora, nos pide que escojamos un buen nombre de usuario. Aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario. Y aparece en la parte inferior el posible nombre de nuestra página web. Pulsamos en el botón aceptar siguiente. Ahora, vamos a escribir una contraseña segura. Y pulsamos en el botón aceptar siguiente. Agordamos un momento. Y nos pide ahora un correo electrónico. Y ahora, ya se ha creado nuestra página web con estos pasos sencillos. Y en el mensaje leemos, enhorabuena, tu página web está lista. Ya puedes empezar a insertar tus fotos, texto y mucho más. Y nos da un consejo práctico. En el siguiente tutorial, seguiremos orientándolos de cómo seguir insertando, configurar nuestro diseño de la página web creada.